Se reunieron en el rancho, dos valencias y su gente Para festejar al jefe, combinó polvo y mujeres Y el tocayo Valencia, contento está con su gente Traen camionetas, pintadas, morteros, amo, postados También traen lanzagranadas y con granadas volgando Y con un cuerno de chico, el valiente es decidido Y el toro les hace frente, con su rejiz en la mano Y José Rodolfo la acompaña, con un cuerno entre sus manos Les vale más de la vida, cuando andan acelerados El cero dos ante activo, alerta está con su gente Está al pendiente de todo, por si tiene que hacer frente Está al despedido a todo, no le temen a la muerte Chavalentes en su rancho, también tiene a un grupo armado Con vos de listo, revuelta, andan bien encapuchados Para ayudar al tocayo, que es un jefe de alto manzo Ya con esta me despido, me voy con Rufo a Aguililla Dos valencianos y su gente, vienen todos decididos A defender a su pueblo, de dangras y de bandidos